Punto de partida, torno de mal a pocos metros, larga el cláusico, va a ser marcado por la mes patriota, larga mes rápidamente por el centro de la cancha, marcado el camión, lo viene haciendo Bordoneo, en la segunda, por la semilla, y aquí más abierto, corre, patriota, por el torneo, y aquí los cocheos tomamos contacto con el primer codo, marcando el camión, lo viene haciendo el número 6, Bordoneo, en la segunda, por la semilla, corriendo, patriota, más atrás, viene corriendo, por dentro del rector, más atrás, platini, desde el fondo, lo viene haciendo, y aquí los competidores, tomamos contacto con la recta del frente, marcando el camión, lo viene haciendo, 10, con Bordoneo, en la segunda, por la semilla, corriendo, patriota, en la tercera, por dentro, viene quedando, lector, más atrás, viene corriendo, corriendo, platini, desde el fondo, lo viene haciendo, al ese, y aquí los competidores, tomamos contacto con el último codo, lector, más atrás, lector, más atrás, viene quedando, lector, en la cuarta, por la semilla, pasada, franquín, y aquí los competidores, el final, y aquí los competidores, tomamos contacto, con el tiro, y en el hecho final, 400 metros, lector, lector, y aquí los competidores, y aquí los fontaneros, los competidores, los competidores, los competidores, los competidores, aqu forecasts afecto, mirando porintérieur, ubicación sobre esas, los competidores, los competidores, los competidores, según los competidores, ¡Gracias!